Antes de comenzar el vídeo os invito a que os suscribáis al canal si aún no estáis suscritos, que activéis la campanita para no perderos ninguna novedad del canal de Potamán85 y ahora sí vamos con el vídeo Muy buenas piñitas, aquí Potamán65 y os traigo otra carrerita de esta ocasión con el Ferrari 452 Italia lo que vamos a ver sería la repetición de mi vuelta rápida de vale de clasificación hemos quedado tercero así que vamos a intentar ganar la carrita, ya sabéis que aquí me llaman el Potasport es un circuito corto pero con unas curvas entrelazadas que si pierdes lo que sería la trazada buena la cagas porque tienes que frenar de más y aquí es donde te adelantan y ya te vas a la mierda seguro como estáis viendo son curvas entrelazadas y ya estamos casi casi llegando a meta también he querido poner la repetición para que escuchéis un poquito el sonido del motor las imágenes como se ve, ya sé que hay mucho hate contra este gran turismo que no es un simulador 100% real pero la verdad es que a mí me encanta ya que a mí siempre me ha gustado jugar en competitivo chavales y me encanta ahora que han puesto carreras largas y demás está alucinante pues nada estamos llegando a meta y ahora sí vamos con la carrerita chavales atento que vamos a liar la parda y vamos a intentar llevarnos esta carrera por vosotros así que vamos allá aquí veis chavales que estamos ya en la tercera posición tenemos el tercer mejor tiempo de clasificación tenemos un Porsche y un Citroën por delante en la primera y la segunda posición y ahí estamos nosotros con nuestro Ferrari en color negro haciendo un poquito de cintas calentando ruedas y ahora sí vamos allá concentración y las primeras curvas como siempre digo es súper súper importante lo bueno de esto las penalizaciones y lo malo las penalizaciones porque a veces te meten unas penalizaciones que dan risa porque tú no has hecho nada y te meten 10 segundos que te parten la carrera y aquí atentos chavales la primera curva nosotros vamos a intentar coger el interior atentos chavales y vamos 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 a tope chavales primera curva perfecta nos ponemos primero y ahora sí concentración para tirar a saco vamos allá llevamos la trazada perfecta vamos perfecto ahora sí tenemos que aguantar y tirar las dos primeras vueltas que vamos a hacer de cinco que son las carreras vamos a intentar ir a saquísimo para sacar el máximo tiempo posible ya le sacamos un segundo al segundo clasificado atención con esta curva que es súper peligrosa si frenáis dentro de la curva os vais a hacer pues seguro tenéis que darle un toquecito antes de entrar y ya iréis perfecto ya jugar con el acelerador y vale nos marcamos la primera vuelta rápida chavales vamos a intentar sacarnos también la vuelta rápida de carrera vamos a intentar partir lo que sería esta carrera me hable en toda la boquita esta gente con nuestros pedazos de ferrari italia que llevamos chavales a decir esta curva está alucinante la verdad es que a mí me encanta yo no sé a la gente en su mente que no pero es que es normal los gustos están los colores y habrá gente que le guste y habrá gente que no le gusta eso es normal como veis llevando la trazada perfecta es muy difícil que nos salgamos también os digo que siempre hay que atacar los clientes con eso quiero decir que siempre hay que tirarse hacia el piano de interior por ejemplo aquí ya busco el piano y voy siguiendo el piano todo el rato hasta que encuentro el siguiente vale es como aprovecháis todo el circuito el máximo amplio de lo que os da ese circuito y podréis acelerar muchísimo vamos seguimos esta creo que he hecho un huerto 53 he hecho mejor tiempo en clasificación chavales sin que vamos a intentar mantener esto vamos a intentar también partir esta vuelta y lo que me pasa a mí que cuando llevo ya le sacamos tres segundos al segundo vale pues cuando yo veo que ya llevo mucho tiempo me desconcentro empiezo a poner las curvas no sé por qué más lento me suelo meter en el césped y demás yo con presión juego muchísimo mejor creo que todos igual no que cuando estamos presionados nos concentramos mucho más y en este juego es fundamental la concentración en el momento como veis aquí ya se me ha ido un poquito he tenido que frenar de más pero bueno lo hemos conseguido meter en carretera por la buena trazada y también lo de la trazada ya me la voy a quitar prontito vale me la he dejado los primeros partidos y demás para ir conociendo los circuitos y demás y una vez que ya me lo sepa más o menos me quitaré la trazada vale para que sea un poquito más real y tenga un poquito más de dificultad porque como estáis viendo Jsport sigue reventando en gran turismo chavales me los llevo me los llevo a todos también deciros que van a venir conjuntos de gta con Call of Duty nuevo Spin Tide que sería un juego de coches pero en plan por el campo yendo a sacos así que también lo subiré y muchísimos juegos más que tenemos por subir vale también voy a intentar subir alguna que otra partida de Assassin's Creed vamos a seguir con las carreras de GTA millones de cosas sin que no aburráis del canal porque seguro os va a encantar pues nada como estáis viendo aquí no tenemos oposición ninguna vamos súper fácil seguimos lanzados vamos a intentar lo que sería partir nuestra vuelta rápida pero con esos 53.8 que me he hecho ahí eso es un huertón de los buenos encaramos ya la línea de recta de meta y solamente nos faltaría la última vuelta chavales ya sabéis que si queréis más carreritas de estas simplemente dejar un foto a like y si no lo dejáis también subiré carreritas porque me apetece chavales y eso es lo que hay ya sabéis que he dado un pequeño cambio al canal que estoy subiendo lo que me apetece cuando me apetece ya que sabéis que no gano dinero con youtube yo me dedico a mi trabajo y demás que es donde saco dinero de verdad esto es un simple hobby y ya sabéis que los hobbies hay raza que tenéis el hobby más a tope hay raza que está ahí un poquito más dejado de ese hobby pero lo que tenéis que hacer siempre es no dejarlo de lado y aguantar el tiempo que sea necesario hasta que volváis a coger otra vez arriba como me está pasando a mí otra vez me estoy emocionando con el canal otra vez subiendo el apoyo de los que siempre estáis ahí ya sabéis que yo siempre lo he dicho no me lo visitan ni nada de eso porque como no soy un canal que gana dinero con nada de youtube pues no me interesa y encaramos la línea de meta para nuestra nueva victoria en gran turismo sport chavales reventando sacando 5 segundos 7 segundos al segundo por favor potamán no puedes entrar en carrera y humillar de esta manera a los chavales es que no se puede no se puede ya os podéis mirar ir a las penalizaciones todo el mundo con penalización por ir tan a saco tan guarro pues aquí está potamán que se pone primero y ahora sí vamos a ver nuestra figurita y dándonos la mano el director de carrera diciendo potamán vaya carrera que te has marcado y ahora sí chavales deciros que muchísimas gracias que el siguiente vídeo va a encantar de verdad dar las gracias a los que siempre estáis ahí lo que siempre me dais vuestro apoyo vuestro cariño que por eso estamos aquí por vosotros y ya sabéis como siempre os digo compartir con vuestros amigos que es súper importante dejar vuestros pedazos de portal a y suscribirse si no lo estáis y nos vemos el siguiente vídeo adiós